Hoy presentamos una nueva sección de Grotesco y aún más grotesco Es grotesco que al ir al baño se te caiga tu celular en la taza Y tengas que meter la mano para sacarlo Pero es aún más grotesco Darte cuenta que cuando metiste la mano a la taza Lo que agarraste no fue tu celular